Yolanda Andrade y Verónica Castro continúan con dimes y diretes por su supuesto romance. Las declaraciones de Yolanda tendrían por motivo los celos a Verónica. Apareció una tercera mujer en discordia entre la supuesta pareja de famosas. A casi una semana de que comenzaran los dimes y diretes entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, una publicación reveló que el verdadero problema entre las conductoras son los celos de Yolanda, pues a pesar de que el romance entre ambas fue hace 15 años, no supera que la Vero la haya dejado por otra mujer. De acuerdo al medio, una persona cercana a Castro contó que a pesar de que su amiga niegue su romance y boda simbólica con Andrade, todo es verdad, pero tiempo después decidió andar con otra mujer llamada Lizzie Barrera de Monterrey y eso es algo que a Yolanda le sigue doliendo. Yolanda y Verónica se conocieron en el 2000, pero en 2003 concidieron en Big Brother. Yolanda entró como participante y Vero era la conductora. Entre ellas surgió una bonita amistad que poco a poco se fue convirtiendo en un bonito romance. En 2004 ellas hicieron un viaje por Europa y una noche se casaron en Asterdán, Holanda, contó la fuente. Cuando se casaron Yolanda tenía 31 y Verónica 50. Las dos estaban preciosas en aquel entonces y la boda se realizó y fue una ceremonia simbólica sin un papel de por medio. De hecho, quien supo de ese viaje fue el diseñador Mixi porque él las vio en el aeropuerto cuando regresaban de ese viaje. Y él fue el primero al que le dijeron que se habían casado, detalló. Sobre cómo era su romance la persona relató. Durante varios meses vivieron en un departamento en Polanco. En ese entonces Verónica ya no estaba tan cerca de su mamá y se la pasaba con Yolanda. En el departamento de Polanco se hacían unas fiestas increíbles que terminaban al otro día y más de una vez Verónica le llevó serenata a Yolanda. Acto seguido reveló el motivo de su ruptura. Terminó porque Verónica era muy celosa con Yolanda y ella le pedía que su romance fuera secreto. Yolanda se cansó y decidieron darse un tiempo. Posteriormente, la fuente dijo que aunque ya no tenían su romance, Yolanda y Verónica seguían hablándose. Pero todo cambió cuando llegó a la vida de Verónica una conductora llamada Lizzie Barrera que la enamoró y la hizo olvidar a Yolanda. Vero conoció a Lizzie a finales de 2007. Pero si te puedo asegurar que Verónica se enamoró de inmediato. Porque aunque esta mujer no es buena, ella no la ve así. Lizzie la manipula de una manera que no te imaginas. Incluso ella es la que decide todo en torno a su vida personal y profesional. Luego de que Vero se separara de Lizzie, Yolanda la buscó para retomar su romance. Pero como Verónica estaba muy enamorada de Lizzie, regresó con ella. Y a Yolanda eso la molestó muchísimo. Esa es la molestia de Yolanda de que pese a que Verónica sabe que Lizzie la manipula, la ha separado de su familia y maneja mal su carrera, la prefirió a ella sobre Yolanda. Eso la disgustó porque Yolanda ama a Verónica, agregó. ¡Gracias!